Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción No necesitan tener muchísimas Algunos de los requisitos que piden Siendo mayor de edad Así que realmente chiquitines Yo les quiero decir de que todos ustedes Por favor en este preciso momento Por la parte no hay nada Pero por favor todos ustedes vayan a la página Que yo les voy a dejar acá abajito en la descripción ¿Por qué? Porque una vez en esa página Ahí van a encontrar el código totalmente gratis Totalmente fácil y totalmente sencillo Algo que yo les quiero mencionar chicos Es de que en esa página está el código Totalmente gratis Fácil, sencillo y rápido sobre todo Así que chiquitines Este código básicamente va a funcionar Para 22 personas mínimo Así que realmente chicos Si ustedes en su momento le van a dar Le van a dar a canjear Y les dice código que ya ha expirado O código que no funciona Es porque ya lo canjearon Así que suerte para la próxima Pero básicamente este código es para 22 personas mínimo Así que realmente chiquitines Este código lo van a canjear a la Google Play Fácil, sencillo y rápido sobre todo No se les olvide de que si ustedes dejan su like Entre más apoyo Entre más comentarios Entre más likes Entre más compartidas Entre más visualizaciones en este video Pues va a ser muchísimo mejor para ustedes ¿Por qué? Porque si la página que me patrocina los códigos Va a decir El tío Willy está teniendo buenos resultados Así que démosle otro código Démosle otros tres códigos Démosle otros cuatro códigos Así que realmente chiquitines Todo depende de ustedes Depende cuántos códigos quieran Que yo les regale en este canal Pues ahí se las dejo Chiquitines Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye ¡Suscríbete al canal!